Música Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Amigos y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo Es el entrenador del Real Madrid, Pablo Lazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.